Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a mostrar las últimas novedades que tenemos en la página principal de Microsoft 365. Para ello, lo que voy a hacer es abrir la página principal de un telan de prueba Microsoft 365, indicando la URL de office.com en una pestaña de navegador. Bueno, como podéis ver aquí, parece que tenemos la misma página principal de siempre en Microsoft 365, pero esto no es así. Fijaros que lo que ha cambiado es que encima de los documentos tenía los accesos a mis aplicaciones, a las aplicaciones que normalmente accedo y ahora se muestran en un lateral. Como podéis ver, tengo lo que es la página de inicio, por así decirlo, es decir, mis documentos recientes, documentos destacados, etc. Tengo el acceso a las aplicaciones en el vertical y luego tengo la posibilidad de acceder a más aplicaciones. Si hago clic en más aplicaciones, fijaros que aparecen todas las aplicaciones que tengo disponibles en mi entorno, sean aplicaciones por defecto en Microsoft 365 o sean aplicaciones que yo me instalo en este telan. Y si vuelvo a hacer clic en la Home, lo que sucede es que volvemos a esta Home, en la que entramos en el documento, la parte de búsquedas, etc. Y poco más, como veis, un vídeo súper rápido para hablar de la nueva Home de Microsoft 365, en la que la principal novedad es que los accesos directos a las aplicaciones se proporcionen en una barra lateral. Obviamente, si esto lo hago más pequeño, como podéis ver, la parte de responsive se va a respetar. Vamos a ponerlo bien. A ver si va a ir aquí. Ahí estamos. Entonces, si voy comprimiendo el tamaño, fijaros que los accesos directos a las aplicaciones siguen estando disponibles en el vertical y obviamente yo puedo navegar. Aunque fijaros que con el ratón puedo moverme y puedo navegar entre las aplicaciones. Y bueno, ahora sí que sí. Vídeo súper corto en el que os quería hablar de esta nueva forma de acceder a las aplicaciones, de esta nueva experiencia de usuario en Microsoft 365. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!